¡Prieto! ¡Prieto! ¡Hay un jalón! ¡Sigue Prieto! ¡Pinza el área! ¡El remate! ¡Gol! Mejor el equipo de Neza ven esta acción extraordinaria, la forma de llevarse la pelota de Taquito, haciendo prácticamente todo este hombre. Son otras cosas, lo que siempre lo decíamos, son jugadores de calidad. ¡Prieto pensó cabezoso! ¡Gol! ¡Prieto! ¡Gol! ¡De Rodrigo Prieto, camisa 68! ¡Una jugada sensacional! Extraordinaria por derecha, gran servicio, pelota aérea y Rodrigo Prieto no perdona, testarazo imposible! ¡Posible! ¡Para Eder Patiño aquí la repetición! ¡El testarazo fue fortísimo pero Paco González! En el aire es muy difícil que Rodrigo Prieto Pai, el Tapatío es un magnífico rematador de cabeza. Este juego de aire es lo que lo llevó a debutar en el 2003 en la primera división con Monarcas, que lo trajo por Atlante, que lo llevó a jugar con tres equipos en Venezuela, a ser figura en el 2007 de la Copa, en el 2009 de la Copa Libertadores. ¡Gol! 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 ¡Le pegó desde fuera del área! ¡Me parece que Rodrigo Prieto se va a convertir en el hombre de la tarde-noche en Ciudad de San Huacuilte! Por supuesto que el mérito es todo del tapatío Rodrigo Prieto Qué bien le pega a la puerta, fuerte, raso a primer poste Pero Me parece que toda la jugada hasta la culminación de esta con el disparo pegadito, raso Busca ahora Rodrigo Prieto la pelota, sigue Rodrigo Prieto, sigue Rodrigo Prieto gol Busca ahora Rodrigo Prieto la pelota, sigue Rodrigo Prieto, sigue Rodrigo Prieto gol ¡ approvedu! ¡Cuidado, que allá se aprieta! ¡Gol! ¡Ajelota! ¡Gol! 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 ¡Vene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Prieto de pierna zurda! ¡Bien colocado! ¡Es a dos, la piedad de uno! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!